Estamos en Guaymallén, concretamente sobre Pedro Molina y Avellaneda. En este lugar se ha producido un importante accidente, fuerte accidente entre tres vehículos. Van a observar un Renault 12, un Avant y también un vehículo utilitario. Estos tres vehículos protagonizaron el accidente en este lugar. ¿Cuál es la información? Bueno, primero, llevar tranquilidad a aquellas personas que puedan estar observando el accidente porque las personas se encuentran en buen estado de salud. Segundo, la persona del Renault 12 fue detenida, se la llevaron del lugar. ¿Pero por qué? Porque el vehículo tenía pedido de captura, o sea, este vehículo era robado. Por lo tanto, lo que nos dicen es que se lo han llevado detenida a la persona. ¿Qué me dice el conductor de la van, que en este momento la está moviendo del lugar? Que nunca frenó o se quedó sin freno, es lo que le dijo el conductor del Renault 12. Se habría quedado sin freno, impactó a la van en su lado derecho. Y miren cómo ha quedado el frente del vehículo aquí en este lugar. ¿Cómo está el tránsito a esta hora de la mañana? Complicado para aquellas personas que quieran circular por Pedro Molina con dirección hacia el este, porque están los vehículos atravesados. Se está trabajando personal de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén en el lugar. Sin duda ha sido muy fuerte el choque, pero las personas están bien. Y ha quedado el tránsito bastante complicado. Se van moviendo de a poco los vehículos, pero se pide justamente poder tomar otras vías alternativas para evitar de esta manera demoras. Repetimos entonces, estamos en Avellaneda y Pedro Molina. Y Avellaneda, con dirección hacia el norte, también está cortada. Así a 100 metros de donde estamos aquí ubicados con nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda. Bien, Pablo, lamentamos el episodio y es valiosa la información para quienes transitan por ese lugar. Evidentemente el impacto ha sido muy fuerte. Gracias, Pablo. 8.40 minutos ya de la mañana. ¿Sabías que Distrovip es la mejor opción en venta por mayor y menor de carnes, vacunas y de cerdo? Así es, en Distrovip, ubicado en carril Rodríguez Peña, solo una cuadra del acceso sur, vas a encontrar...